Y después viene esa desconcentración de Sotelo, que ya estaba amonestado, que además las dos tarjetas son tontas, la verdad es que hay que decirlo, ya lo hablamos con él en el vestidor, que no podemos recibir de ese tipo de tarjetas. Si fueran tarjetas por hacer foul, por hacer una circunstancia que el fútbol lo amerita, pues bienvenidas, pero las dos, una por reclamar y otra por sacarse la playera, pues son tarjetas que no tenemos que recibir, tenemos que ser estrictos en ese, sobre todo en el sentido de no sacarse la playera, porque hace un golazo, hace un tremendo gol de bandera y lo termina no siendo satisfactorio para todos por lo que hace después. Pero bueno, creo que lo importante fue haber sumado los tres puntos, eso lo iremos platicando con el plantel, con el grupo, con los muchachos, que no regalemos tarjetas así de esa forma. Pero la actitud y la determinación es lo que saco como preponderancia de este partido y por supuesto me da gusto eso, ¿no? Hey, ¿qué tal mis amigos? Sean todos y todos bienvenidos. Este es un nuevo contenido exprés a través de nuestra cuenta de YouTube, Carlos Farias por Media. Si no te has suscrito al canal todavía, te invito a que lo hagas en este mismo instante, además que actives la campanita para mucha más información y que me des un like para que este contenido, bueno, llegue a más personas que estén interesadas en lo que nosotros demostramos y por allí resaltamos acá en este canal. Hoy hablamos nuevamente del conjunto de tigres, el seguimiento minucioso que le estamos dando al futbolista venezolano Jefferson Soteldo. Luego de haber sido la noticia, la portada de todos los diarios, no solo en México, sino también en Venezuela, por el gran gol de Antología, un golazo definitivamente el que ha marcado en su debut como titular con el conjunto de tigres. El futbolista que hizo la diferencia en un partido que por allí estuvo muy truncado en la mitad de la cancha y que siempre la balanza se expuso un poco más hacia el conjunto del Querétaro, que bueno, no supo definir ninguna de las jugadas. Lo cierto de todo es que este video lo titulamos ¿Qué piensa ser el Pioz Guerrera con Jefferson Soteldo? Luego de esta demostración que dio ante el conjunto de Querétaro, más allá de que, bueno, se pueda generar esa discusión de que, bueno, tuvo 70 minutos malos, tuvo apenas dos minutos buenos y marcó la diferencia. Y es que a los haters, no solo de Jefferson Soteldo, sino del mismo conjunto de tigres, yo les digo, con mucha categoría y quizás con mucha responsabilidad les digo, es que quizás no basta dos minutos, un minuto para que Jefferson Soteldo pueda marcar la diferencia y así lo hizo. Lastimosamente, el futbolista en una desconcentración que tampoco puede ser permitida por la directiva ni por el equipo técnico del conjunto de tigres, se saca la casaca, la camiseta y bueno, es protagonista por una doble amonestación amarilla y por allí por la expulsión también que tuvo ante el conjunto de Querétaro, dejando a su club, al conjunto de tigres con nueve jugadores y por allí también hay que destacar el gran trabajo defensivo y táctico que ha hecho el conjunto de tigres para contrarrestar los ataques del conjunto de Querétaro, no solo cuando estaba con diez, no solo cuando estaba con nueve, sino también en el principio del compromiso porque entendemos que la posesión de pelota fue protagonizada casi en un porcentaje muy alto por el conjunto de Querétaro. Ahora, la pregunta, como les decía, ¿qué piensa hacer el Piojo Herrera con Jefferson Soteldo? Porque es un futbolista que ha demostrado que solamente necesitaba minutos para marcar la diferencia. Es un futbolista que le gusta la categoría a la hora de marcar un gol. El gol no fue cualquier gol y era lo que yo también por allí les anticipaba. Fue un golazo, un golazo fuera del área, además que era inatajable, inalcanzable para, digo yo, cualquier arquero porque estuvo muy bien ubicada a la escuadra, al palo. Ya ustedes saben lo que sucedió con Jefferson Soteldo en un partido que, como les decía, estuvo muy truncado en la mitad de la cancha y que se necesitaba una pincelada individual para que este partido tomara otro rumbo y solamente futbolistas como el mismo Jefferson Soteldo, quizás Andrés Pierre Guignac, son los que podían hacer esto y así sucedió. Lastimosamente, como les dije, la desconcentración del venezolano lo hizo ser expulsado y por allí también ser, quizás, haber recibido un llamado a atención por el cuerpo técnico del conjunto de Tigres y ahora se asume que también va a ser protagonista de una multa que por allí pueda estar colocando el mismo equipo de Tigres, la directiva de Tigres, porque hay que decir que por este gesto del atacante venezolano se hizo merecedor de, bueno, esa segunda amarilla que ya ustedes saben y dejó a su equipo con nueve elementos en el compromiso, algo que por allí puede ser lo que también le podría cambiar el rumbo a ese compromiso que fue muy bien defendido ya en los últimos minutos por lo dirigido por el Pío Herrera, pero este comportamiento no pasó desapercibido por la directiva de Tigres según la noticia que nosotros recibimos, la cual, bueno, estaría por allí imponiendo una sanción a Soteldo por su expulsión que el Pío Herrera la ha catalogado como de tonta y muchos también la catalogan como de infantil y además de este castigo que impondrá la comisión disciplinaria del equipo, ya Jefferson Soteldo hay que recordar también que ha ofrecido sus disculpas en relación a lo sucedido, ha ofrecido un comunicado a través de sus redes sociales donde muestra el compromiso que tiene con el conjunto de Tigres y que él mismo lo ha ratificado estoy aquí para hacer historia, así como quizás hizo historia también en el conjunto del Santos de Brasil lo cierto de todo es que esto no queda aquí porque se ha conocido de forma pública o por lo menos son los rumores que están por allí que el conjunto de Tigres también impondría una fuerte multa económica a el venezolano Jefferson Soteldo protagonista en todo sentido del partido ante Querétaro, quien le dio la victoria y quien casi le pudo haber dado otro rumbo a este compromiso por esa desatención que, bueno, tenemos que ser también responsables y catalogarlo de esa forma que no puede suceder en la primera división de ninguna liga, de ninguna liga, y sobre todo si se trata también de la liga MX ¿Qué debe hacer el Pio Barrera con Jefferson Soteldo? Colocarlo de titular indiscutible cuando pueda volver a ser parte de las filas del conjunto de Tigres o ustedes como fanáticos, seguidores no solo de Soteldo sino también del conjunto de Tigres prefieren que este jugador salga como revulsivo leo todos sus comentarios y también les pido que si no se han suscrito al canal que lo hagan además que activen la campanita para mucha más información soy Carlos Eduardo Faría, nos vemos en otra oportunidad este fue otro, otro contenido express gracias